Finanzas. Donde vamos a hablar de qué fue lo que pasó este martes, es decir, el día de ayer, en el encuentro convocado por el gobernador Ron DeSantis con siete alcaldes del sur de la Florida, precisamente para abordar el tema de la crisis del coronavirus, a la cual esa reunión le negaron la entrada y, por supuesto, excluyeron al pueblo de Jayalía de esta reunión tan importante. De la mano de su información, vamos a darle todos los detalles en breve. Vamos a iniciar con las cifras, Giovanni, porque han estado subiendo. ¿Qué te parece esto? Bueno, lo del alcalde Carlos Hernández, sí, yo siento que es una cosa fuera de lugar, porque uno de los problemas más grandes que ha existido es en la ciudad de Jayalía, donde la cantidad de contagiados, de personas que tienen problemas, es grandísima, donde hay muchísimos pequeños negocios. Estoy hablando de los restaurantes o cafeterías, donde hay pequeños negocios, cantidad de pequeños negocios. Y yo creo que hubiese sido bien importante tomar en cuenta la opinión de parte de él, porque así, donde se recogen también muchos impuestos, es de la ciudad de Jayalía. Y está fuera de lugar donde no lo hayan tomado en cuenta, porque no fue que no tomaron en cuenta al alcalde, sino que no tomaron en cuenta a la ciudad de Jayalía, donde hay más de 200 mil personas, de los cuales muchísimos negocios están cerrados. Muchas cafeterías que están quebrando, porque no se les está, no estamos abiertos, no están abiertos. Y entonces, eso es una situación bien grave. Y qué bueno que lo traigas acá para poner el punto de vista. Yo creo que está dando la cara a la comunidad, a la ciudad de Jayalía, lo está trayendo. Porque si en un dado caso hubiese sido que haya un problema político, porque tienen rencillas o diferencias políticas, pues no creo que es la forma correcta tampoco. Porque la ciudad no tiene nada que ver con los principios y la forma del alcalde elegir o apoyar a X persona en una contienda electoral, como es la contienda del condado que están ahora en el debate. Ojalá que no sea, como él dijo en una entrevista que le dio ayer a una cadena de televisión. Ojalá que no sea por eso, pero no creo que haya sido lo correcto. Porque nosotros, como te digo, yo participo en Jayalía, yo tengo negocio en Jayalía y a mí me está afectando lo de la parte de que los restauran y las cafeterías estén cerradas en estos momentos. Así mismo. Y vámonos a las cifras, porque Florida sobrepasa los 300 mil casos de coronavirus y registra otro día con más de 100 muertes. El Departamento de Salud de la Florida reportó en su informe del día de hoy miércoles que los casos de coronavirus aumentaron a 301 mil 810 entre los residentes del estado y de otras personas tras un día de 10 mil 181 contagios reportados en tan solo 24 horas. El total de muertes por el coronavirus llegó a 4 mil 521 con 112 fallecimientos reportados en las pasadas 24 horas. Nuestro condado de Miami-Dade desafortunadamente y asombrosamente tiene 72 mil 317 casos de coronavirus y Broward va en 34 mil 153. Entre ambos condados hay 106 mil casos, siendo los condados donde más se concentran las personas contagiadas con el COVID-19. Este informe también nos indica del Departamento de Salud que 1,202 personas han perdido la vida en solamente nuestro condado de Miami-Dade. Es decir, ya vamos con 1,202 personas que desafortunadamente han perdido esta batalla por la indisciplina social y por tantos otros factores que no han ayudado a que esto se mejore. Y bueno, y te voy a decir algo, Wendy, con respecto a la indisciplina que tú estás diciendo. La mayoría de los problemas no creo que sean, no lo pueden solucionar los políticos. No, sino que lo que tienen que solucionar es las mismas personas. El alcalde Jiménez decía ayer de que esto no se puede controlar si las personas no hacemos conciencia. Y tú ves que esto no, y no solo es a nivel condal. Estamos hablando a nivel, los Estados Unidos, a nivel internacional. O sea, en cada país, si tú ves a los mexicanos reunidos en party, en fiesta, tatúes a los nicaragüenses reunidos en fiesta, haciendo party, todo eso, eso no va a llevar a nada. Es una lástima que las mismas personas jóvenes estén matando a sus familiares llevando el virus. Después de que terminan un party, van a saludar a la abuelita, van a saludar a la mamá. Y entonces tienen el problema del contagio. Así mismo, y desafortunadamente, como dicen los expertos, no le dieron importancia al virus, ni querían usar las mascarillas, y esa es la razón principal que estamos donde estamos. Lo que dijo la infectóloga de FIU, Aileen Martí. También los expertos médicos de la red de hospitales Jackson y de la universidad de FIU, dijeron que el condado de Miami-Dade se prepara para vivir las peores semanas del coronavirus, y que ya es el epicentro de la pandemia de los Estados Unidos. También los profesores de ambos institutos afirman que el condado de Miami-Dade es hoy por hoy el epicentro de la pandemia porque nosotros mismos fuimos los responsables de que los hospitales y los 33 centros que hay ahora mismo aquí en el condado de Miami-Dade estén al 90% de la capacidad. Bueno, y ya tenemos aquí en línea al alcalde Carlos Hernández. Muy buenas tardes, alcalde. Vamos a verificar que esté ya conectado. Alcalde, muy buenas tardes. Le saluda a Wendy Pineda y Giovanni Pereira aquí en Cadena Azul 1550M. En Conéctate con Tief Kellen, ¿cómo se encuentran esta tarde de hoy? Gracias a ustedes, gracias por la invitación como siempre. Y aquí trabajando para la ciudad de Ajalá en estos tiempos tan difíciles. Así mismo. El coronavirus sigue subiendo y tenemos que de nuevo hacer mucho más y como una comunidad tenemos que ser un mejor trabajo de cuidarnos uno a nosotros, como siempre dijo Wendy. Así es. Tenemos que, todo el mundo está diciendo lo que le estamos pidiendo, de usar máscaras en lugar de público respecto a la distancia social. De plazo las manos constantemente. De nuevo tenemos que cuidar un poquito más uno a nosotros porque muchas personas se están infectando. Así que tenemos que ser algo mejor entre nosotros. Así mismo, alcalde. Y ayer vivimos una situación que de verdad nos tiene impactados a todos aquí en el condado de Miami-Dade y fue lo que ocurrió este martes, el día de ayer, en el encuentro convocado por el gobernador Ron DeSantis y siete alcaldes del sur de la Florida donde usted no pudo participar porque se le negó la participación. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, yo alrededor de las diez y media de la mañana recibo una llamada de un reportero local para ver si le va a ir a una reunión o la reunión de un gobernador en la oficina del alcalde del condado. En ese momento le dije, chicos, yo no tengo ninguna información, vamos a ver. Unos minutos después me llamó al alcalde de Miami para otra cosa, pero bueno, vamos a la misma cosa. Y hoy le dije, déjame chequear, sí, por algún chance me mandaron por un email o algo, me mandaron unos correos electrónicos míos, pero no había llegado nada y bueno, no sé si fue un error o no, pero si esto es una reunión que se va a hablar del coronavirus en Miami-Dade County, donde es la segunda ciudad más grande, donde es la sexta ciudad más grande del estado, donde hay más casos después de Miami que en ningún lado aquí en el condado de Miami-Dade, creo que es muy importante yo tener que ir ahí para escuchar que lo que está haciendo el gobernador, cuáles son los planes del gobernador. Bueno, cuando llego ahí, primero hubo el alcalde de Miami-Dade County sin ningún problema, pero cuando yo fui a entrar, había una secretaria del alcalde Jiménez que me dijo, pero ese alcalde tiene que pegar aquí porque esto es una función del condado, pero me dio el estado y no el condado. Eso es un poco extraño, pero bueno, unos momentos después bajó una muchacha, me dijo que ella trabajaba para el gobernador de Santos y que esto era por invitación solamente y que yo no estaba en la lista. Eso inmediatamente le dije, bueno, si el alcalde de la ciudad de Leal no puede estar en Eserónio, donde somos la segunda ciudad más grande del condado, donde tenemos un problema inmenso y con el coronavirus entonces veo el liderazgo de nuestro gobernador, por eso vemos los problemas que tenemos. Así que no entiendo por qué lo hizo, se portó como un niño malcriado porque yo lo he criticado varias veces, pero correctamente, por falta del estado, pero si él lo tomó personalmente, pues creo que es cosa de niño, porque no este es el momento de estar jugando política, ni jugando si tú me caes bien a mí o te caes mal a ti, este es el momento que tenemos que trabajar unidos de arriba hacia abajo y eso no ha estado pasando. El gobernador ha mandado siempre signos mixiados de una forma o de otra, el resto del estado no usa máscara, aquí si usted quiere usarla, sí o no, el alcalde del condado ha hecho decisiones sin hablar con nosotros, los alcaldes, cómo cerrar los restaurantes y al último día ha dejado a nosotros la ciudad, especialmente a las ciudades grandes, tener que tomar decisiones, las mejores decisiones posibles para nuestra comunidad. Así que dio pena, y olvídate conmigo, dio pena porque fue una bofetada, no tengo otra palabra, ¿no?, a los ciudadanos de la ciudad de Tajería, donde somos la ciudad segunda más grande en el condado y la sexta más grande en este estado. Así que una falta de respeto a los ciudadanos de esta comunidad, que no fuimos parte de esa conversación, y da pena que el alcalde del condado dejó que eso parase también y parece que estaba en cama con eso. Así que, de nuevo, si tienen un problema conmigo, a mí me da lo mismo, yo estoy aquí para presentar y siempre voy a pelear por los ciudadanos de la ciudad de Tajería, pero que usen el buenito político ese, no, ni se lo voy a aguantar, ni se lo voy a aguantar nunca, porque siempre voy a pelear por los ciudadanos de la ciudad de Tajería. Alcalde Giovanni Pereira, ¿usted cree que esto se deba porque usted abiertamente está apoyando al alcalde Alex Penelas para la campaña del condado? Como alcalde del condado, lo están reprimiendo, le están haciendo una represión por su apoyo solidario con el alcalde Penelas, que es del Partido Demócrata. ¿Se deberá algo de esto? Giovanni, ya me contestaste primero, si eso es la razón, entonces merece que todo, ninguno merece ser un servidor público, ninguno sirve para nada, el que esté, si esa es la razón, ninguno sirve para nada y ninguno es ser un servidor público y ninguno sabe lo que es la democracia, primero, y si eso es verdad, he oído ese rumor, he oído eso en otras emisoras que lo han dicho, yo no tengo ninguna evidencia de eso, eso no voy a decir, pero si eso es verdad, no merece ser un servidor público y no merece ni vivir en este país, porque todos los latinos sabemos la democracia, ahora vamos a estar bien caros, si yo he apoyado a Alex Penelas y lo apoyo porque acuerda a las elecciones locales, no hay partido, esto no hay partido, esto es la mejor persona que yo pienso, que va a ayudar a este condado y esa persona que pienso que tiene las calificaciones, la experiencia, porque el único que tiene experiencia de administración es Alex Penelas, así que si yo apoyo a Alex Penelas, eso es mi decisión, porque quiero que sea la mejor persona para los ciudadanos de la ciudad de Belén en el futuro, pero voy a repetir, si alguien ha hecho eso por esa razón, entonces no merecen ni ser oficial electo, no merecen el respeto de nadie, porque entonces no saben que eso no sea verdad y que simplemente sea, como digo yo, un estupido del gobernador y cosas de muchachos, y no se puso grado conmigo, pero si es la otra, peor todavía, y da pena si hay personas envueltas aquí en este condado jugando ese jueguito. Y aparte de eso, alcalde, ¿hay alguna noticia de que los restaurantes puedan empezar a funcionar dentro de poco? No hay ninguna información sobre eso, de nuevo, yo no he sabido más nada del alcalde del condado, no se han hecho ninguna decisión todavía, no sé si esto va a ir hacia adelante, hacia atrás, lo que sí me puedo decir es esto, él decidió, el alcalde primero decidió asegurar los restaurantes, sin el apoyo de ningún otro alcalde, y tú sabes que pasó este weekend, todas las personas de Miami-Dade que querían ir a comprar el restaurante fueron a Brawl, su propio piso fue mandarle el negocio de los restaurantes aquí a Brawl, eso vamos a aplaudir al alcalde Jiménez por darle, de ayudar a los negocios a Brawl y quebrar a los ciudadanos, a los negocios aquí de Miami-Dade, porque él nunca tuvo, como digo yo, si tú me enseñas la evidencia, que los restaurantes son responsables, perfecto, pero nunca se ha podido enseñar evidencia, porque no existe, pero como si es un hombre que hace una semana que se está en los restaurantes, no, en los restaurantes, la mayoría, no todo, la mayoría hicieron todo lo posible, y todo lo que se le pidió para mantener sus lugares seguros y proteger a sus empleados y a las personas que traban ahí, así que de nuevo, estas son las cosas que tenemos que parar y tenemos que empezar a trabajar unidos de arriba hacia abajo, mirando que es mejor para el pueblo, no por razones políticas, por razones personales si existen, no, este no es momento para eso, estamos viviendo en tiempos bien difíciles y necesitamos protegernos a nosotros. Excelente alcalde, muchas gracias siempre por su disponibilidad y rápida respuesta con nuestra cadena azul y conéctate con Tief Keyen, le deseamos una excelente tarde. Pues gracias a ustedes por siempre mantener a todos los redes oyentes informados y nos hablamos pronto, gracias y cuídense mucho. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, ahí está la respuesta del alcalde Carlos Hernández, donde se le negó el derecho a poder representar a la ciudad de Jalía en esta reunión tan importante el día de ayer con el gobernador Ron Di Santis y siete alcaldes del sur de la Florida, y yo creo Giovanni que aquí tenemos que tener en cuenta lo que acabas de decirle alcalde, esto no es algo de partidos ni de preferencia, sino de activarse con la comunidad y ser un líder político. Sí, lo que sucede, Wendy, es que te das cuenta de que el coronavirus no tiene nada que ver con la parte de la política y esto que están tomando, esa represión o esa forma de hacerlo, no es con el alcalde Hernández, es con los residentes que somos y sobre todo aquellos que tenemos negocios que nos estamos viendo afectados por esas decisiones que están tomando. Podría ser posible de que esto que esté pasando del virus, pero tendrías que ser cerrar a todos los negocios nuevamente, no solo exclusivamente los restaurantes, ese es el número uno. Y número dos, de que para que se pueda solucionar el problema del coronavirus o tratar de controlarlo, deberían de estar todos, no solo los siete, deberían de haber los 34 alcaldes que son del condado o los 30 y algo de alcaldes que son del condado participando para llegar a una pequeña solución. Yo creo que la solución más grande es que las personas, yo hacía un comentario la semana pasada donde yo creo que la única solución, esas personas que están infectadas o llamémosle enfermos o que tienen el virus, esas personas deberían de darle un seguimiento. Y esas personas, tú sabes que cuando tú, las cárceles del condado y todos los Estados Unidos están completamente llenas porque el sistema judicial de los Estados Unidos está colapsado, tiene un problema y no está actualizado. Entonces le ponen un grillete a las personas para que salgan de la cárcel, le dan probation, le dan libertad, pero con ese grillete lo tienen controlado en su casa. Yo creo que para que puedan controlar el coronavirus, a la persona le tienen que poner un grillete para que el grillete en el pie o en la pierna, donde sea, para que la persona no salga de su casa y si sale, que lo puedan rastrear. O sea que cada persona que está infectada, si solo en el condado de Day hay aproximadamente dos mil y pico de personas. Yo creo que existen dos mil, tres mil o cuatro mil o diez mil que en vez de estar peleando o en ese almuerzo que tuvieron el día de ayer, donde se gastaron miles de miles de dólares, pueden comprar grillete para que las personas, cada uno que tú llegas a hacerte el examen, te pongan un grillete. Saliste que no tienes ningún problema. Bueno, te van a quitar el grillete, vas a recoger el problema y que esas personas estén guardadas en sus casas porque nos están haciendo un daño enorme, enorme y no hay autoridad ninguna persona que se pueda meter. Habrían personas que dirían abogados están violando derechos. No hay ningún derecho cuando hay un estado de emergencia como el que estamos viviendo en este momento en los Estados Unidos o en el mundo entero. No existe ningún tipo de derecho que nos pueda servir porque lo que estamos es perjudicando a la humanidad. Entonces estas personas que salen no están son asintomáticos, lo que le llaman a las personas que no tienen ningún tipo de síntoma, pero están propagando eso y pueden matar a un montón de radio oyentes, personas que están, que no tienen nada que temer, no tienen nada que deber a esta enfermedad y que a lo mejor están siguiendo una rutina correcta y las personas las están infectando. Yo creo que el grillete, el grillete sería una buena opción para cada una de las personas que están infectadas. Cuando ya pasaste los 15 días y fuiste a dar negativo, entonces que te lo quiten. Te lo puedo garantizar que la mayoría de las personas que están en problemadas con el coronavirus no van a salir porque no van a querer que le pongan el grillete. Van a estar guardadas las personas en los trabajos. Están yendo a los trabajos. Yo creo que tú hiciste un comentario. Sí, justamente hace dos días tuvo una rueda de prensa con el alcalde Jiménez. Se expuso, una de nuestros colegas del medio, expuso una situación que en el Goodwill estaban yendo trabajadores que son positivos, que están siendo asintomáticos y que están siendo prácticamente obligados a trabajar porque si no van a perder su empleo, si van a casa en cuarentena. No tienen ningún síntoma, están usando máscaras y guantes, pero sin embargo están propagando el virus en donde hay más de 600 empleados, me refiero al Goodwill y se vio un caso también de un empleado de FedEx que dio su nombre y su apellido y eso está bajo investigación donde mencionó que él es positivo al COVID-19, totalmente asintomático y está trabajando en su camión de FedEx. Imagínate tú eso. Por eso, pero la irresponsabilidad, ahora en este momento la irresponsabilidad no es de los políticos, Wendy, porque ese problema existe con el alcalde Jiménez y el gobernador y todo esto, esto es pura política. Entonces, pero claro, entonces al final nosotros que somos los residentes del condado nos estamos viendo afectados. Número uno, que los negocios están cerrados. Número dos, no pueden controlar a la gente, no nos pueden controlar a nosotros mismos porque el día 4 de julio el montón de fiestas en las ciudades hicieron que sea cibernéticamente las graduaciones, el problema del día del padre. O sea, todas estas cosas no lo puede controlar el gobierno, pero sí se podría con el grillete, poniéndole el grillete a las personas para que no salgan de su casa y la persona que sale que se dispare el grillete y si es una persona que está en la calle, pues tú sabes que esa persona no puede ir a trabajar. Dice que son cuarentenas de 14, 15 días y las personas pasan 15 días en su casa. No tienen. Acuérdate que el gobierno está dando un subsidio para las personas que se quedan sin empleo, que son los 600 dólares. Bueno, pero en este momento existen los 600 dólares. O sea, las personas pueden aplicar y cuando aplican van a ser hasta beneficiados porque esa persona se va a poder quedar en la casa y va a poder estar guardado completamente las dos semanas que son obligatorias prácticamente para que no sigan infectando, que no nos sigan infectando. Y entonces, primero no van a seguir perjudicando a la comunidad, la economía del país, que la están destruyendo el condado. Aunque reciba el condado mil millones de dólares, está perjudicándose el condado. Así es. Y Giovanni, te quiero mencionar una situación que pasó el día de ayer justamente con la oficina del DEO, que es la oficina de desempleo de aquí del sur de la Florida. Sí. Y regularmente ellos habían hecho unas contrataciones de más de 1,500 agentes para poder ayudar a tantos casos que estaban sin resolver para la ayuda federal de los 600 dólares, que es el Pandemic Unemployment Assistant, que es la de los 600 dólares, y también para la ayuda estatal, para que puedas hacer un poquito más rápido todo. Esa persona, el día de ayer, recibieron un layoff virtual. Mil de ellos ya les cancelaron su contrato y no se los van a renovar. El 21 de julio va a ser su último día de trabajo con el Departamento de Reempleo del Estado de la Florida. Entonces, imagínate, si ya supuestamente muchos estados han extendido los 600 dólares por 13 semanas, los han extendido muchísimos estados, el estado de la Florida no parece ser que lo va a extender, el gobernador no ha dicho absolutamente nada de esto. ¿Y qué síntomas más si ayer despiden a mil empleados que estaban ayudando a este departamento? Yo creo que las personas en este momento, los asesores y las partes, acuérdate Wendy, que ninguno de estos políticos, digo de estos políticos, son todos, no, la parte del, ninguno de ellos ha dejado de recibir su salario. Todos ellos están ganando su salario. Cuando tú cierras un restaurante, cuando tú cierras un gym, cuando tú le dices a las personas tienes que irte para tu casa, la economía del país o de la persona que tiene, no deja de pagar renta, seguimos pagando renta, seguimos pagando todo a la manera normal. Ahora, ellos siguen recibiendo su plata. Ahora, ¿qué va a pasar con todas estas personas que se están quedando sin empleo? Porque los restaurantes siguen cerrados y los que quisieron abrir están cerrados. Los cines están completamente cerrados. Hay un toque de queda donde las personas no pueden salir de las 10 de la noche. ¿Quién va a salir a las 10 de la noche a comprar si estás en toque de queda? Entonces, esta economía no está normal. Yo creo que los otros estados nos tienen, no sé si el latino odia al latino o el latino no está buscando un beneficio para el mismo latino. Dicen que en el sur de la Florida es donde más desempleo hay, pero no se ponen a pensar que somos el condado donde generamos miles de millones de dólares para todo el estado. O sea, de aquí, del condado de Dey, se mueve la economía y ese dinero que colectan no se queda en el condado de Dey. Se transfiere a los otros diferentes condados que están a nivel del estado de la Florida. Entonces, nosotros, del dinero que colectan aquí en el sur de la Florida, se envía para los otros condados. Quiere decir que tú ves donde hay más problemas, es donde se produce más el dinero que somos nosotros en el condado de Dey. Y por eso es que hay tanto desempleo. Tú en Jailía, tú vas caminando. En cada media calle existe una cafetería. En un mismo shopping hay hasta seis diferentes salones de belleza. Frente por frente está uno que hace uñas, al lado está otro que hace uñas, al otro lado está uno que hace pelo. Y todos ellos están en pequeños negocios, están quebrados, donde tienen una renta de dos mil quinientos hasta seis mil dólares que nadie les está dando un tipo de beneficio. No lo puede suceder. Entonces, ¿cómo tú le vas a quitar esa ayuda de seiscientos dólares a estas personas y que no es del estado? Acuérdate que ese dinero que viene, viene de afuera, viene a nivel federal. Claro, esa ayuda federal. Entonces, no sé si sería correcto hacer un análisis. ¿Cuál es tu político, tu representante estatal? ¿Cuál es tu senador? ¿Cuáles son los senadores de nosotros? Escribirle, llamarle, buscarle los números de teléfono para hacerle presión, para que den la cara por nosotros. De hecho, la senadora Anécta, que siempre ha estado muy pendiente de este tema del desempleo, ha estado haciendo frente y ha enviado cartas también al gobernador, porque de verdad que Giovanni, el plan de compensación federal que paga, como hemos dicho, los seiscientos dólares extras por el desempleo, va a terminar el treinta y uno de julio y es el treinta y uno de julio. Estamos hablando de dos semanas. Entonces, muchas personas van a quedar sin esa ayuda que los ha ayudado como a comprar comida, a pagar su renta, todo eso. Hay personas, por ejemplo, las personas que trabajan en un cine, que son dependientes del cine, esas personas no han vuelto a su trabajo, no pueden regresar a su trabajo porque existe, primero, el toque de queda y, segunda, que no pueden abrir, porque no hemos llegado a la fase, ¿cuál es la fase? Esa es la fase tres, que es que puedan abrir los cines. Sí, estaba incluido en la fase tres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta persona, al quedarse sin los seiscientos dólares, al quedarse sin la ayuda federal, ¿cómo le van a hacer para sobrevivir? Hay muchísima gente que no está pagando renta, hay muchísima gente porque están desempleados. Bueno, recuerda, aquí tildan al condado de Dey, que es el condado donde más ayuda pide, donde viene mucha ayuda, pero es que es donde vive muchísima gente. ¿Por qué el alcalde Hernández está reclamando con derecho, con razón? Es porque la ciudad de Jayalí es una de las ciudades más grandes, como decía, la segunda más grande del condado y a nivel del estado somos los números seis o los números cuatro. So, quiere decir que somos una ciudad enorme donde exporta capital de los impuestos para poder subsidiar ciudades que no tienen ningún tipo de beneficio a nivel condal de ninguna manera. Entonces, es subsidiada por la ciudad de Jayalí. Bueno, y hay un programa hablando de ayudas. Del condado, perdón. Sí, exactamente, que es el Emergency Rental Assistance Program, por sus siglas ERAP, que es el programa de asistencia para inquilinos de emergencia del condado de Miami-Dade. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante, porque esto es un programa que proporciona asistencia de alquiler de emergencia solamente una vez a los hogares. ¿Está en línea? Se nos fue de la línea. Se nos fue de la línea porque vamos a hacer contacto con Juliana. En estos mismos momentos, Wendy, ahorita se está transmitiendo también en Univisión un debate donde está Rubio, Nelson Rubio y está Ambrosio Hernández, que están con las personas que están para la alcaldía del condado, donde hay seis o siete candidatos que están ahí. Uno de ellos es Alex Fenelas, que es el otro, el señor Esteban Bobo, la señora Cava y el comisionado Suárez, Javier Suárez. Son creo que uno de los cuatro más fuertes. Acuérdate que el 18 de agosto que están las elecciones, solo van a pasar dos, las personas que tengan el mayor voto. O sea, que este es importantísimo y yo creo que aquí en Conéctate con TFKM hemos tenido a tres de los mejores que están en este momento, que traen una buena información. Bueno, y tenemos en línea telefónica, vamos a verificar que esté Juliana Botero, vamos a verificar. Muy buenas tardes, Juliana. ¿Cómo te encuentras en esta tarde de hoy? Te saluda Wendy Pineda y Giovanni Pereira. Conéctate con TFKM. Hola Wendy, hola Giovanni, ¿cómo han estado? Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Muchas gracias, Juliana. Y cuéntanos cómo está el mercado de los préstamos. Muchas personas que han tenido ese ingreso económico porque de pronto quieren invertir en esta devolución de sus impuestos, que justamente hoy es el plazo que da el Departamento de Rentas Internas. ¿Cómo podemos hacer para que todas esas personas optimicen ese ingreso con ustedes? Bueno, entonces es el mejor momento para comprar y para invertir si lo están pensando, porque los intereses están... Yo creo que nunca se habían visto casos tan bajitos de intereses. El mercado otra vez se está abriendo y las restricciones que había con anterioridad ya se están abriendo otra vez los vasos para hacer préstamos. Sin tanto riesgo, pero pues son los que se pueden hacer si las personas califican, porque todavía siguen trabajando, porque tienen el dinero ahorrado, porque han cuidado su crédito hasta el momento. Ok, es decir que este es el mejor momento. Y esas personas que siempre tienen la duda del tema del crédito, en cuestión de que no tengan de pronto un crédito alto, sino un crédito intermedio que le dicen fair, ¿cómo están esas oportunidades para esas personas? Las mismas oportunidades. El interés va a ser un poquitico de pronto más alto del que tiene el crédito excelente, pero todavía puede seguir comprando. Y con las tasas tan bajitas que están, sigue siendo tasas bajas en el mercado. Ok, o sea que este es el momento oportuno para comprar y más o menos el proceso, Juliana, siempre nos llama la atención saber el proceso desde el momento que hacen el contacto con ustedes para el préstamo de la casa. Más o menos, ¿cuánto dura todo ese trámite, un aproximado? Sabemos que cada caso es diferente, pero como un aproximado de tiempo. Bueno, si estamos hablando de compras, en el momento en que la persona se contacta conmigo y la persona califica, yo le doy la preaprobación con 24 horas. Ok. Si en 24 horas va a tener la preaprobación y con eso puede ir a empezar su proceso de compra. En el momento que entra en contrato, un contrato puede durar de 30 a 45 días para poder cerrar en su casa. Ok, o sea que prácticamente es un proceso que siempre van a estar de la mano de ustedes en la ayuda desde el primer momento. Cualquier tipo de información siempre van a estar guiados y asesorados por ustedes. Sí, señora. ¿Y cómo nos podemos comunicar, Juliana, y danos también un sitio web donde podamos ver todo lo que hace Animac también? Bueno, mi teléfono es, mi número de contacto es 561-926-0603 y pueden ver información acerca de Animac que es www.animac.com Perfecto, Juliana. Bueno, muchísimas gracias y agradecemos también el tiempo que nos han apoyado aquí en TFKEYEN y le invitamos a que nos apoye porque vamos a tener la jornada del Back to School para el próximo 2 de agosto donde siempre confiamos en que ustedes nos apoyen como siempre para poder ayudar a muchísimos jóvenes a regresar a la escuela no en una fecha específica, pero sabemos que pronto saldremos de toda esta situación. Claro que sí, ahí estaremos. Muchas gracias, que pases muy buena tarde. Donde mismo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Giovanni, ¿qué te parece que es el momento de comprar y que muchas personas no han tomado ese primer paso, esa decisión, o llamar a Juliana y decir, bueno, voy a invertir lo que me llegó del cheque, del estímulo, o hacer algo distinto? Bueno, yo creo que es bien importante, Wendy, porque es el sueño americano. Lo que pasa es que hemos ido cambiando nuestra forma de vivir, desgraciadamente, por el coronavirus. Pero independientemente del coronavirus, ha sido por los directores, las personas que nos han, dirigido, que no nos han dirigido correctamente, hay países pequeños como El Salvador, donde este señor que está de presidente ha tenido la valentía de poder corregir muchísimas cosas burocráticas y ha llevado a que la nación entera lo respeten como político, como autoridad. Y en el condado. Como un líder en general. Es correcto. Y en el condado y en las ciudades y en la parte de los Estados Unidos, estamos sufriendo un problema de que no tenemos líderes que en realidad nos representen correctamente. Nos hemos dedicado a una campaña política donde no se ha visto, hemos visto mucha gente, muchos políticos que han repartido comida, muchos líderes que están repartiendo comida, muchas personas, pero al final no tenemos un líder general que nos lleve por un buen camino y nos diga esto es lo que estamos haciendo. Y estamos sufriendo. Y todo es por la falta de unión. La falta de liderazgo y el querer ser el líder. Y estamos fallando a la parte de la comunidad. Estamos viendo que la comunidad está siendo afectada de una manera tan grande. Hay muchísimos políticos, por ejemplo, ahora que estoy viendo también en Univisión, que se está dando lo que es el debate. Realmente nuestros políticos están hablando, pero al final no están corrigiendo lo que es en realidad un problema que es la sanción. Por ejemplo, yo estoy viendo también comentarios de Milenita Barrios y Otilia Rodríguez que dicen, bueno, póngale una multa. Pero es que las personas cuando le ponen la multa y son 50 dólares, hasta la gente se ríe. Yo creo que un grillete para cada persona y que sea real que te lo pongan para que se pare, frene lo que está pasando en esta comunidad. Yo creo que es cuando los líderes vamos a empezar a ver un cambio en la comunidad. Bueno, y aquí en línea telefónica tenemos a nuestro colega de la poderosa 670M, el coronel Matías Farías. ¿Cómo está usted, coronel? ¿Cómo están? Estoy de lado. Ustedes son la reina de la RCC, cadena azul. Ajá, bueno, muchas gracias. Aquí siempre informando a nuestra comunidad y coronel queremos hacerle una pregunta. Primero, una pregunta directa de qué le parece a usted que no dejaran entrar al alcalde Hernández ayer a la reunión que hubo con otros alcaldes. Mira, mira, te puedo hablar bien de eso porque yo estuve hablando con el alcalde una hora después de eso y él no entendía lo que había pasado. Él recibió la invitación, me llegó allí y cuando llegó allí le dijeron, usted no está invitado para entrar. ¿Cómo es posible que no vayan a invitar al alcalde de la segunda ciudad más grande que tiene el condado y la ciudad que más vota? Yo no sé a quién se le ocurrió esa brillante idea, pero te digo una cosa, que la ISO no sabe lo que está haciendo. Porque es una cosa demasiado, demasiado infantil, porque el alcalde ha criticado al gobernador de una manera sana. En el programa mío le ha dicho el gobernador, por ejemplo, que debe ayudar económicamente a Jayalía porque Jayalía con todo este programa de los CIEF, de restaurantes, etcétera, ha perdido demasiado el revenido de los impuestos y que por lo tanto él debería ayudar a Jayalía. Eso es todo lo que ha dicho el alcalde, eso lo dice todo el mundo, eso lo dice el alcalde. Así que no te puedo contestar quién fue el género que se le ocurrió, pero el que lo hizo, en mi opinión, no tiene idea de lo que estaba haciendo. Y coronel, sabemos que usted está muy involucrado en el tema de estas elecciones 2020 a nivel de los jueces y está muy... Y de los alcaldes. Y de los alcaldes, pero antes de irnos con los jueces, queremos hacer una pregunta. Si hoy fueran las elecciones con Dales, para usted, con su experiencia política, ¿quiénes serían las personas que irían adelante en esta contienda? Ok, pero ¿en cuáles? En la contienda del alcalde del condado de Miami-Dade. Ok, ok. Esa es una pregunta muy buena. Mira, hay seis candidatos, para que le hagan sus cuatro, los demás van a alegrar las páginas deportivas. Los alcaldes ahora mismo son Esteban Bobo, con el número 361, Daniela Devin Cava, con el 362, Penela, con el 364, y Javier Suárez, con el 365. En mi opinión, usted tiene que buscar el más grande de cada uno. Bobo, es la primera vez que corre para la alcaldía, tiene experiencia que ha sido comisionado de... Del distrito 13. ...de presentante de la Cámara y que ha sido comisionado del condado. Daniela Devin Cava, tiene el apoyo de los sindicatos, y sobre todo, y de los liberales del condado. Penela, ya tiene la experiencia que ha sido ocho años acá, tiene sus defensores y sus detractores. Javier Suárez, posiblemente, óvero, como es que dice, ¿no? El hombre que es más completo de todo, un hombre que es abogado, ingeniero, en un rapaz. El problema de Javier Suárez es que él no llega a lo que se llama el grassroots, al voto de abajo. ¿Ok? Quiere hacerlo todo por email y eso, y para esto tienes que meterte a hablar directamente con el pueblo. Si tú me dieras a mí quiénes van a la segunda vuelta ahí, yo te diría que debe de ir, como yo lo veo, Esteban Bobo debe de ir a la segunda vuelta, que podría ser un Penela o un Javier Suárez. Pero todavía hay que esperar un poco, porque es que en una elección, hasta dos semanas antes, uno puede tener la salud de Javier Suárez. En este momento está muy chafada esa elección, en la cadena de Javier, y la cadena de Javier Suárez. Sí, háblenos un poquito más fuerte, coronel, que se nos está yendo la llamada. Ok. Aquí, ahora sí. Javier Suárez, Javier Suárez tiene la cadena de Javier, el apoyo de los intelectuales, y Daniela le vincaba, hay que mirarla muy de cerca, porque ellas la están apoyando los sindicatos. Además, hay un detalle que nadie se da cuenta. Daniela le vincaba, ha levantado como 600 mil dólares, que no es dinero para la cadena, pero está recibiendo mucho apoyo del sindicato, fuera del condado. Fuera del condado, sea así. Es una campaña muy leñida en estos momentos, y yo diría que hay que esperar dos semanas a ver lo que va a pasar. Y coronel, en el tema de los jueces, ¿quiénes son los que están liderando estas elecciones, y a quiénes ustedes nos pueden recomendar? Sí, en este momento yo te diría que Denis Martínez, Canciani, con el número 314, está muy fuerte, Rocia Ponte, con el número 318, Joe Perkins, con el 311, y Miguel Mirabal con el 321. Estos son los cuatro que yo vería en estos momentos por voto, ¿no? Y justamente ellos ya han hecho campaña, ellos ya anteriormente han corrido. ¿Cómo? Ellos anteriormente ya han corrido, por lo menos Denis Martínez. Bueno, algunos que Denice tenía corrido, Rocia Ponte ha corrido. Mira, van a correr. Y el número 315, con 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 el número 315, y la comisionada, yo voy a ver un orden, un orden muy estrecho. hay que esperar a ver quién va a la segunda opción en el distrito 7 acá han regalado probablemente sobre salud y para legisladores hay dos distritos, 26 y 27 en el 26 tienes a secretario de los bomberos del sindicato y en el 27 tienes a María Espina y en esa también y Nuno Molina nuestros tres enfrentarían la comisionada la representante sí, parece que se nos está cortando la llamada coronel, ¿usted nos escucha bien? sí, perfectamente bueno, coronel, ¿y cuál sería este consejo para todos nuestros radioescuchas ahora mismo aquí en Cadena Azul 1550M para ejercer su derecho al voto en estas elecciones del 2020? mira, yo le consejería a todos los votantes que esperen la caída de la boleta la boleta va a salir de jueves por la noche así que todos los votantes del condado de Rey la van a tener entre el lunes y el mante cuando tengan la boleta que la estudien bien y escojan lo que yo creo que no lo hago pero si tuvieran alguna duda sobre todo en el caso de los jueces porque mucha gente no conoce a los jueces que me llamen tú le das el teléfono mío a cualquiera que te diga que me llamen directamente que después del programa yo me quedo siempre aquí esperando llamadas después de las 10 de la noche hasta las 11, las 12 que me llamen que tenga alguna pregunta y yo con mucho gusto lo puedo ir a ver bueno, coronel esperamos verlo pronto aquí en nuestros estudios y cuídese mucho y ustedes también, ok? así es muchas gracias por su tiempo bye gracias a ustedes ok, hasta luego bueno, Giovanni tuvimos al coronel Farías ¿qué te pareció? bueno, tiene una información clara y hasta los números de las boletas sí, estaba hablando estaba hablando en estos momentos está el debate en el canal Univision en el canal 23 y él estaba diciendo una cosa Bobo tiene 361 votar en la 361 Cava por el 362 Alex Fenelas por el 364 y el señor Javier Suárez por el 365 todas las personas cuando están en campaña traen una plataforma donde tú crees que es la plataforma correcta de lo que están hablando y esto es bien importante esto que está pasando en Univision en este momento porque están expresando qué es lo que ellos pueden y qué es lo que quieren hacer ya cuando llegas al puesto es bien difícil porque se topan con que no pueden hacer muchas cosas de las que están prometiendo hay una de las personas que tiene experiencia que es el señor Alex Fenelas que tiene una trayectoria muy grande pero también tiene el señor Javier Suárez tiene una trayectoria fue alcalde durante dos periodos tienes a la señora Cava que él está diciendo una cosa bien importante que es que la señora Cava tiene un apoyo de muchísimos muchísimas sindicatos líderes que la están apoyando tanto de dentro del condado como de fuera del condado entonces la parte económica también la parte monetaria ella ha colectado también dinero y tenemos a Esteban Bobo que lo hemos visto en todas las repartidas de comida igual que el señor Alex Fenelas yo creo que esta contienda va a ser extremadamente bien reñida y sobre todo el problema con lo que acaba de pasar con el alcalde de Jayalía que lo están excluyendo que el liderazgo se está perdiendo hablaba también el coronel de que el alcalde Jiménez va para el congreso de los Estados Unidos todas estas cuestiones políticas no están parando no está parando de ninguna manera y estás viendo de que nuestro condado que el coronavirus pasó a ser parte de segunda plana en este momento cuando estamos hablando de política pero estamos viendo de que nuestra forma para poder volver a la normalidad tienen que darnos una solución correcta lo que pasa que se les ha olvidado a los políticos que cuando estamos en guerra como en este momento que estamos en guerra en contra de algo que no se ve no se siente no se huele pero es una guerra entonces todos los poderes y todos los las leyes que pueden favorecer a una persona como individuo se tienen que perder eso es como cuando tú caes en prisión cuando tú eres estás bajo la custodia estás detenida automáticamente se pierden tus derechos ¿por qué? porque estás detenido ahora en el dado caso de la persona que tiene el problema del virus esa persona tienen que detenerla tienen que recluirla porque si no nos está dañando a la comunidad y vamos ahora a hablar de inmigración porque después vamos a ver el tema que nos están escribiendo aquí por nuestros mensajes que quieren saber el tema de la ayuda para la renta y tenemos aquí en línea la abogada Noelia Ramos muy buenas tardes abogada ¿cómo están todos? bueno muy bien muchas gracias siempre por su tiempo y hay una noticia que tiene como alentados a estos estudiantes que estaban un poquito con temor de perder esa oportunidad y ese estatus ¿cuál es esa noticia abogada que usted nos tiene el día de hoy? bueno son excelentes noticias Wendy porque tuvieron las universidades que intervenir en la decisión que tomó el gobierno de obligar a los estudiantes a partir de a irse de los Estados Unidos que no estaban haciendo clases online y se llegó a un acuerdo que evitó hacer un proceso completamente de juicio sino que arreglaron las partes tanto las oficinas de Departamento de Homeland Security y las universidades como Harvard MIT que se unieron para poder parar esta regulación completamente anularla quedar sin efecto y volvemos a retroceder al mandato que se dio en marzo 13 que básicamente es simplemente cumplir las recomendaciones del CDC dentro de las universidades así que estamos todo igual otra vez siempre tomando las recomendaciones de no dejar expirar sus listas por favor y estar pendientes de que están cumpliendo con todos los créditos que requiere el curso académico abogada y nos tenía un oyente una consulta que quería hacerle a su oficina justamente dice que si ustedes cuando contratan los servicios se lesion